Vicente Serrano. Bueno, ya llegó don Martín Unzueta a nuestros estudios. Gracias Martín, incansable defensor de los derechos de los trabajadores, un hombre activo en el movimiento pro-imigrante y gran amigo, en una amistad subversiva. Subversiva. ¿Cómo estás Martín? Gracias, gracias por tenerme aquí. Pues aquí andamos, ¿verdad? No sé, un poquito la cuestión que ayer hicimos una conferencia de prensa junto con los compañeros de OCAD. Bueno, más bien la hicieron ellos y yo nada más los echaba porras. Estaba bien frío ahí en el centro a las dos de la mañana. Pues es que ayer se cumplió el plazo para los Dreamers y no cumplieron ni los congresistas, ni Trump, ni nadie. Nadie. Sí, pero en este caso nosotros estábamos hablando de que se sometió por parte de OCAD un FOIA, que es una solicitud que puedes tú hacer a cualquier dependencia del gobierno para que te informe de sus actividades o de lo que tiene. Acceso a la información. Acceso a la información, es el acta de acceso a la información. Y esta fue en referencia a la ciudad de Chicago, fue en referencia porque han estado corriendo rumores de que en la ciudad de Chicago es posible que haya, pero como puede ser en la ciudad de Chicago, como puede ser en Los Ángeles, como puede ser en cualquier lado, ¿verdad? Pero el rumor parece que está un poco fuerte por aquí. Y entonces estamos solicitando que si realmente la ciudad de Chicago se considera una ciudad santuario y el alcalde Ramemano, él sabe algo de antemano de la actuación que vaya a tener ICE aquí en la ciudad de Chicago, que nos lo diga. Así como lo hizo la alcaldesa de Oakland. Exacto, exacto. La idea es que así como lo hizo la alcaldesa, la información que salió posteriormente, la queja de ICE, por ejemplo, fue que no pudieron detener a 800 gentes que tenían en su lista. Y vamos a decirlo así, ICE no nada más va por los que tienen la lista, sino por todos los que encuentra alrededor. Y esto le pone la vara alta a otros alcaldes, lo que hizo la alcaldesa de Oakland, que hay que aplaudirle con mucha valentía política. Pues ahí están los de Los Ángeles, los de Nueva York, el alcalde Ramemanoel, que tienen que seguir los mismos pasos si están enterados de los planes de operativos de ICE en estas ciudades. Así es. Entonces, por ejemplo, por eso es que ayer se sometió esta folla a la ciudad de Chicago. Espero que le respondan pronto a los compañeros de OCAT. Y en todo ese contexto, nosotros veníamos anunciando desde hace tiempo que vamos a tener un taller de derechos de los trabajadores. Es parte de nuestro plan de trabajo de 2018 y ese taller lo vamos a hacer el lunes 12 de marzo. O sea, próximo lunes, el próximo lunes 12 de marzo, a las 5.30 en el 2801 sur de la Hambling, ahí en la Universidad Popular, vamos a tener nuestro taller de qué significa una auditoría de ICE en el trabajo, qué es un E-Verify y cuáles son nuestros derechos si es que se llega a presentar la migra en el trabajo. Y lo hemos dicho 20 veces, pero, ay compañeros, es que los agarran y se ponen a hablar como pajaritos. No hay que hablar, no hay que decir nada. Todo lo que digas será usado en tu contra. Todo lo que tú digas será usado en tu contra. Y entonces, y agentes de ICE, no hay buenos y malos. Todos, ese es su trabajo. Su trabajo es deportarte. Entonces, no tienes que hablar. Pero, vénganse al taller. La invitación es una habitación abierta a todo el mundo que quiera hablar con nosotros. Con nosotros. ¿Cuándo y dónde es? El lunes, próximo lunes, el próximo lunes 12 de mayo a las 5.30 de la tarde, ahí en el 2801 sur de la Hambling, ahí donde está la Universidad Popular. Y vamos a estar hablando de todo lo que es relacionado con el trabajo, ¿verdad? Y los derechos que tienes. Así como que me estoy recordando, hay una persona que nos habló hace ya, vino hace un poquito de tiempo y dice, pues yo ya me voy para México y ahí en el cochinito ya me voy. Un saludo a todos. Son varias gentes que han llegado así. Y ellos lo que están diciendo es que, ¿cuáles son sus derechos? ¿Qué derechos tienen? Cuando se, pues hay calificativos que dicen que son gente que se autodeporta, pero estos dijeron, no, nosotros ya nos vamos. O sea, ya hicimos todo lo que íbamos a hacer allá en la casa, mandamos el dinero, se construyeron las casas, tenemos dónde llegar, tenemos que, dónde llegar a trabajar, ¿no? Que básicamente es mucha de las aspiraciones de nuestra gente, ¿verdad? Y pues ya están en eso y llegaron a preguntar sus derechos. Hablamos con ellos, quedaron muy, muy satisfechos de la plática que tuvimos y van a tomar dos o tres actividades, acciones. Para las personas que quieran más información, recuerden siempre el número de teléfono de Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers Rights. El número es 773-653-3664, 773-653-3664, porque solamente me imagino, Martín, que cada vez hay más casos de personas que podrían tener algunas dudas o denuncias sobre el E-Verify, el uso del E-Verify en las empresas, que es este sistema. Se supone que para nuevos contratados, para revisar si tienen papeles o no, y resulta que los empleadores los han utilizado estas auditorías para, a su conveniencia, a su conveniencia para abusar, ¿verdad? Sobre todo para abusar. Entonces, tenemos que, tienen que saber que hay reglas que tiene que seguir el E-Verify, hay reglas que tienen que seguir los empleadores, ¿verdad? Y también tenemos que saber qué derechos tenemos, si es que tenemos algún derecho cuando se dan estas cuestiones de la verificación. Uno de los ejemplos más feos, más horribles de E-Verify aquí en Chicago, no fue E-Verify, fue una auditoría de ICE, los de la panadería Las Bakery, 600 trabajadores fueron despedidos de ahí, pero fue un ICE audit. Y, bueno, ahí sí no había forma de salvar a muchas gentes. Pero mira, algunas personas de estas, compañeros de que vinieron a la, que fueron de la panadería que estaban trabajando ahí, llegaron con nosotros, investigamos, ¿verdad? Porque además nada más les dicen vete, no les dan ninguna información, investigamos, estuvimos hablando con ellos y haciendo varias cosas con ellos. Y a fin de cuentas, ¿verdad? Pues este, si es una auditoría, uno generalmente se tiene que ir, pero si tienes algunos derechos, pues tienes que salvarlos, tienes que llevarlos contigo. Oye, Martín, una pregunta. Ahorita que estabas mencionando, hay personas que están dispuestas a irse, o por lo que tú quieras. ¿Qué derechos tienen después de trabajar muchos 10, 15, 20, 30 años en esa empresa? ¿Tienen derechos a la hora de renunciar y decir, oiga, pues hasta aquí llegué? ¿O solamente tienen derechos cuando son despedidos? ¿Cómo funciona la antigüedad en un lugar? Cuando se van a ir, digamos, Vicente Serrano va a agarrar sus tiliches y se va a ir a México a vivir. Sí, pero Vicente... Después de 30 años de trabajar en esa empresa. Pero Vicente no tiene sindicato, entonces si no tiene unión, ¿verdad? Los casos, todos los casos son diferentes. Es igual que las cuestiones de inmigración. Todas las cosas son diferentes. Si has estado trabajando durante 20, 30 años y la empresa, por ejemplo, decidió hacer un 401k, un sistema de ahorro para el retiro, ese dinero te pertenece. Si estás trabajando y tienes un sindicato y el sindicato tiene fondos para el retiro, ese dinero te pertenece. Si existe una empresa con profit sharing, que es básicamente una distribución pequeña de las ganancias, ese dinero les pertenece. Nos encontramos hace poquito una empresa que distribuía sus profit sharing solamente a los que tenían papeles. Entonces, le tuvimos que meter ahí una queja. Oye Martín, pero digamos que no tengo sindicato, ¿merezco algo por haber trabajado tantos años en una empresa? ¿Me van a dar algo o no tienen obligación los empleadores? No tienen obligación de hacerlo los empleadores. Lo pueden hacer. La compañía esta de la pastelería, el bakery, les dio creo que dos semanas de trabajo a los compañeros que se fueron. ¿Nada más dos semanas? Dos semanas. Después de 10 años de trabajo. Pero es porque quiso. No tenía por qué. No estaba obligado a hacerlo. O sea, fue un buen detalle en general. Sí. Y por cierto que ya la tuvieron que vender porque después ya no pudieron seguir trabajando. Martín, déjame identificar nada más la señal. Voy a identificar la señal del 750 AM para Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana y el estado de Iowa. Usted también está conectado a través de nuestras transmisiones en redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media. También en Facebook Live, en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Les agradecería un like, un me gusta y que le den share, que compartan para que más personas se informen sin pelos en la lengua, sin censura. También estamos transmitiendo a través de nuestra app, nuestra aplicación sin censura, que pueden bajar en su teléfono celular, Android o iPhone en cualquier parte del mundo. Identificamos y seguimos la conversación con Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights. El número de teléfono para que se comunique con los amigos del Chicago Community and Workers' Rights. Con Martín Unzueta, miembro fundador, 773-653-3664. 773-653-3664. Recuerde, lo atienden los lunes por la tarde en Universidad Popular a partir de las 4 de la tarde. ¿3 de la tarde? ¿4 de la tarde? ¿3 o 4? 3 de la tarde. 3 de la tarde ahí en Universidad Popular, en la 28 y la Hamlin, en la Villita. ¿Y los miércoles por la mañana a partir de las 10? A partir de las 10 de la mañana a los miércoles. Martín me pregunta, Mina Good dice, Vicente, ¿puedes preguntarle si tienes trabajando por más de 25 años en una pastelería y trabajas con el ITIN? ¿Puedes recibir alguna pensión en donde se encuentre uno? O sea, si está trabajando con ITIN, ¿tiene derecho a pensión? Esa sí me la pusieron bien difícil. No, no sabría. El ITIN no es un número de seguro social. Yo creo que no, pero vamos a investigar. No, pero podemos investigarlo. Sí, seguramente para la semana que entra yo le tendría la respuesta. Pero el ITIN no es un número de seguro social. El ITIN es un número para pagar impuestos. Bueno, nada más, Mina Good, le prometo que el próximo martes nos vamos a darle más información acerca de esto. María Carrillo, en el área de Chicago. Martín tiene una pregunta para ti en la línea Sin Censura. María, con mucho gusto la escuchamos aquí en Sin Censura. Cuénteme. María. María. María Carrillo. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenos días. La escuchamos aquí en Sin Censura. Cuénteme. Sí, mire, yo quería hablar así en privado con usted porque el Estado, porque es respecto al trabajo, ¿verdad? Lo que está pasando en el trabajo. Sí, sí. Ajá, y yo quería ver si podíamos hacer una cita con usted o... Ajá, porque ya ve que no se puede hablar así porque luego agarra represalias con uno. ¿Quiere hacer una cita con Martín Unzueta? Ajá, sí. Ok. Mire, María, le voy a dar el... ¿Puede apuntar el número este? Sí, mamacita. Por favor. Sí, dígame. 7-7-3. 7-7-3. 6-53. 6-53. 6-53. 36-64. 36-64. 36-64. Nada más... Yo ya le he dejado muchos... Yo ya le he dejado muchos mensajes a ese número y no nos regresan la llamada. Bueno, le van a regresar la llamada ahora sí. María, una pregunta. Nada más dígame, ¿de qué se trata? Es que mire, en vez de bajarnos, subirnos el sueldo nos lo bajaron a mitad. Ok, muy bien. Ya está enterado Martín Unzueta, ya tomó nota, ya lo puso en su cuaderno y déjele un mensaje, márquele en estos momentos y me aseguro que le aclaren la situación que tengan que aclararle, María. ¿Sale? Ok, está bien. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Es permitido eso? ¿En lugar de que te suban, te bajan el salario? ¿Por ley? Pues la empresa. Mientras no te paguen menos del salario mínimo. Eso es... Y son varias de las cosas que tendríamos que atender. Claro, no te pueden pagar menos del salario mínimo. Pero también en el estado de Illinois, la regla en la cuestión del trabajo es que es una, le dicen aquí, at will, ¿verdad? Es si tú quieres trabajar allí, es tu deseo de trabajar allí. Si ya no quieres trabajar ahí, nada más te vas y ya, ¿no? Y en eso, pues, quien tiene el control de todo, pues, son las empresas, ¿no? Tienen el control del piso de la compañía, etcétera. O sea, quienes en alguna forma pueden disputarle a la empresa el poder que tiene para tomar decisiones, son las uniones, son los sindicatos, ¿verdad? O es la misma gente organizada. Yo he visto muchas partes, personas que están, que se autoorganizan para enfrentar a la empresa y llegar a negociaciones bien concretas. Y ese es uno de los derechos en base a la ley. Pero, ¿verdad? Sí, la empresa tiene el poder, digamos, no tendrá el derecho, pero tiene el poder de jugar con los salarios de las personas. Martín, entonces, ¿tienes un taller este lunes? Este lunes a las 5.30 de la tarde, en el 2801 sur de la Hamblin, vamos a tener el taller acerca de lo que es un ICE Audit, que es una E-Verify y cuáles son nuestros derechos acerca de esto. Cuando llega una auditoría de ICE a su negocio, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cómo funciona esto del E-Verify, que no se nos pisoteen nuestros derechos como trabajadores? Recuerde que, con o sin papeles, como trabajador, usted tiene derechos en Estados Unidos. Por eso, le pido que le marque a Martín Unzueta al 773-653-3664. 773-653-3664. Son una organización comunitaria sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores para que se respeten sus derechos. Si usted ha sufrido o cree tener un caso de discriminación, de acoso sexual, de violación de sus derechos laborales, llame 773-653-3664. ¿Con qué nos despedimos hoy, Martín? Bueno, haciéndoles la invitación, ¿verdad? Y si no pueden venir el lunes, pueden venir el miércoles y que tengan en cuenta que necesitamos estar preparados. Viene otro aumento de salario el día primero de julio. Pues, que nos llamen. Y yo le quiero decir a la señora, si me ha dejado ya recado, seguramente pronto vamos a regresarle la llamada. Esta semana he estado bastante cargadita de llamadas, ¿sí? Y siempre les damos un seguimiento. No me ha llamado. Ok. Pues que te llame. ¡María! Llámeme María. Llámeme María. Y se refiere a Martín Unzueta al primero de julio, aumento al salario mínimo en la ciudad de Chicago y en el Cook County. Muy bien, en el condado Cook. Muy bien, pues Martín Unzueta, recuerde que lo espera, espera sus llamadas en el 773-653-3664 y de 3 de la tarde en adelante los lunes en la Universidad Popular 2801 al sur de la Hamlin y los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Ahí te va esta para que te vayas enchilado, Martín.